¿Qué es el cordón Cuneta? Totalmente asfaltado, viste que hoy está lloviendo mucho y las calles se rompen y muchas calles de Carlos Paz tiene tierra, Carlos Paz debe tener un 30 o 40% de tierra y bueno, y estas calles se tienen que asfaltar en algún momento y poder tener un transeúnte para poder circular libremente. ¿Cuántas cuadras son las que abarca este cordón Cuneta? Mira, están abarcando calles nuevas que se abrieron con las 121 viviendas, está bajando por Brasil, está bajando por Igualdad, está bajando por dos o tres calles más, que en este momento me olvidé el nombre de ella, pero bueno, todo lo que es la parte de abajo de la costa, lo que se está haciendo nuevo, está avanzando el cordón Cuneta. Bueno, me parece espectacular, algo que le trae progreso al lugar, que trae buen ánimo a la gente, porque siempre cuando se empieza a progresar en ese sentido, se empiezan a poner bolitas, se empiezan a hacer vereda, se empieza a iluminar un poco más y eso trae seguridad, trae un montón de aparejo que realmente es importante para el lugar. ¿El costo de la obra está a cargo 100% de la municipalidad? Tengo entendido que sí en este momento, tiene el 100%, no sé si todas las calles, tengo entendido que tiene un costo más allá donde se está hoy poblando todo este sector. La verdad que esto no te lo puedo informar yo porque estoy por otro lado, pero eso lo tendría que informar la municipalidad. Judas, y esto por supuesto beneficia y lo vemos en esta temporal, ¿no? Mira, lo vemos siempre, ¿no? Porque nosotros no nos olvidemos que Carlos Pala Cárcara nos quedó chico, no vamos a empezar a abrir esa calle tan ansiada por nosotros, por nuestro barrio, ¿no? Que vamos a tener una circulación de Playa de Oro hacia el Fantasio en forma permanente y los que los conocemos, los carlos pacenses, ya tomamos la parte de Garayzabal por el otro lado del río, queremos ver si empezamos por este lado, ¿no? A donde vamos a tratar que Cárcara no tenga más oxígeno en verano y bueno, ya Cárcara no le quedó chico a Carlos Pala, ¿no? Con todos los habitantes que tiene Carlos Pala, hoy sí vamos a circular con el día que está, hay muchísimos autos, así que por la mayoría buscamos Perón, buscamos Alén, buscamos otros medios para venir a la ciudad, ¿no? ¡Gracias!